El universo es infinito e insondable. Uno de los misterios más grandes, y que por décadas ha movido la curiosidad humana, respecto a ese universo, son los agujeros negros. Según la definición más aceptada por los científicos, un agujero negro es una región del espacio, con una gran cantidad de masa en su interior, por lo que ejerce una altísima fuerza de gravedad de la que no escapa ninguna otra cosa, ni siquiera la luz. Sin embargo, Stephen Hawking, uno de los científicos más brillantes de los últimos años ha dicho que los agujeros negros no existen, al menos, no tal como los conocemos. Esa temeraria afirmación de Hawking sería el primer paso en el camino hacia la revisión de las ideas que tenemos sobre los misterios del cosmos. En su estudio, el científico empieza explicando que los agujeros negros no tienen cortafuegos. Hasta ahora, la mayoría de astrónomos han aceptado, por lo menos en teoría, porque no se ha podido llevar a la práctica, que en los agujeros habría cinturones radioactivos, que destruirían todo lo que intentara atravesarlos. Esos cinturones son los cortafuegos. National Geographic explicó que según la imagen más extendida, la fuerza gravitatoria de los agujeros negros es, tan enorme que nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz, y por este motivo se llaman agujeros negros. El límite más allá del cual se supone que nada puede regresar se denomina horizonte de sucesos. Un horizonte de sucesos es, en astronomía, la superficie que rodearía a un agujero negro. Para escapar de esa superficie se necesitaría una velocidad mayor a la de la luz. Por tanto, en teoría, nada podría salir de ese lugar. En física es, comúnmente aceptado que las partículas del exterior que caen en esa superficie nunca volverán a salir. En esa medida, y de acuerdo a Hawking en esta concepción, toda información sobre cualquier cosa que atraviese el horizonte de sucesos de un agujero negro se destruye para siempre. Por otro lado la física cuántica, la mejor descripción disponible del comportamiento del universo a escala subatómica, indica que la información no se puede destruir en ningún caso, lo que determina un conflicto teórico fundamental. ¿Qué dijo Hawking? Una de las más importantes afirmaciones del físico es que los agujeros negros no tendrían un horizonte de sucesos. Esto significaría que no se destruiría la información. La ausencia de horizonte de sucesos significa que no haya agujeros negros, en el sentido de sistemas de los que no puede escapar la luz, dijo Hawking. Stephen Hawking fin del mundo. En el artículo llamado Preservación y predicción de fenómenos en agujeros negros, el científico señala que, en vez de horizonte de sucesos, habría un horizonte aparente detrás del que la materia y la energía quedan atrapadas sólo temporalmente, ya que pueden reenerger en forma de radiación. Esa radiación contiene toda la información original sobre lo que ha entrado en el agujero negro, pero dispuesta de una manera radicalmente diferente, explicó Nat Geo. Agujeros negros que no son negros. En el razonamiento de Hawking también desaparece en los cortafuegos, que sería uno de los principales elementos del horizonte de sucesos. Es importante recordar que hace un par de años, el físico propuso que los agujeros negros no son, en realidad, completamente negros, y que emiten una radiación que crearía un campo de partículas alrededor de ellos. A eso se le llamó radiación de Hawking. De acuerdo a esa teoría, cada partícula que gravite en torno al agujero tendría un par. Esta idea determina la posibilidad de que el comportamiento de las partículas está relacionado hasta que una de las partes cae al agujero y la otra escapa. Ese escape es lo que liberaría grandes cantidades de energía, energía que formaría los cortafuegos. En palabras más simples, la materia que hay dentro del agujero liberaría partículas que se encuentran en pares. Una de esas partes sale del agujero y forma una gran pared de calor y energía por la que nada podría pasar. Eso es el cortafuegos. Hasta ahora se ha aceptado, en teoría, que el cortafuegos existe y que hace parte del horizonte de sucesos. Es como si fuera la puerta de entrada al agujero y que no atraviesa nadie. Así, la idea que propone Hawking cambiaría completamente la concepción que hasta ahora tenemos sobre los agujeros negros. Básicamente lo que dice es que lo que absorbe un agujero no quedaría en el fondo de éste, sino en la superficie. A partir de esto es posible resolver la paradoja de la pérdida de información que existe cuando algo cae dentro de un agujero negro. Eso significaría, de llegar a ser cierto, que los agujeros negros no existirían, por lo menos como los hemos imaginado hasta ahora.